Con la agrupación Ruscaya, en la voz del artista más humilde de Perú, Ederri Zonco, donde están los aplausos para Proyección Murillo y los aplausos para Eder Zonco, eso va dedicado a todos ustedes con mucho cariño, eso suena así. ¿Y dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡Arriba, los bracitos! ¿Y dónde está el bloque más alegre? ¡Viva, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Viva, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! Quiero ser tu corazón para estar viniendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar junto a ti y viento dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y la estrella que me alumbra en la escuridia Y el presidente de tu regazo quiero sembrar Eres tu corazón, eres mi vida Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi boliviarita hermosa Y la estrella que me alumbra en la escuridia Que por siempre hay tu regazo que yo soñaba Eres tu corazón, yo sé vivir Llegaron los pasantes Bienvenido Llegaron los pasantes De margen de día, los pasantes del 2023 Luis Campos Guitas Ramírez Y la señora Virginia Mamani Mamani Bienvenido, bienvenido Llegaron los pasantes Y la estrella que me alumbra en la escuridia Todas Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Mi estrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú mi corazón, yo sé Y donde están los chinchas de Evel Zongo Donde están los fanáticos, arriba los bracitos Arriba las coracas, arriba, arriba, arriba Arriba las mujeres Arriba las mujeres Y donde están los varones Rico Y que suene, que suene esas trompetas Y que suene ese bongo Rico Fuerte los aplausos Donde están los aplausos para Proyección Murillo Muchas gracias Proyección Murillo Y los aplausos para Evel Zongo Eso va dedicado a los dos ustedes con mucho cariño Eso suena así Proyección Murillo Proyección Murillo Señora de Evel Zongo Señora de Evel Zongo Señora de Evel Zongo Señora de Evel Zongo Que me decía que quiere mi amor Cuando más se quise, más se lejaste Hoy sufriendo soy por tu partida Ay, cariño Ay, cariño No me decía que quiere mi amor Concepción Y la vuelta Y la vuelta Y la vuelta La vuelta La vuelta Hasta que Rico Proyección Murillo Para lo pasado El 2013 Ricardo Alívar Ramírez Para Virginia Mamari ¡Guerrido! ¡Salud! Y lo insulta a Villa Concepción De Evel Zongo ¡Guerrido! ¡Guerrido! Cinturita Cuando volverás a dormir Regresa ya ¡Qué rico! Mi agradecimiento enorme para Proyección Bolivia Así, 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 así ¡Socorayú! Ay, cariño, cuando volverás a dormir Regresa ya Ay, cariño, cuando volverás a dormir Regresa ya